Música 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 Para allá Música Música Bloque Ya tenemos antorchas arriba Música Música Otra menos Eh, aquí hay mucho, eh Mucho hierro Denle, chicas, ustedes pueden, ustedes pueden Ah, que me muerde, tú Pica ese, pica ese también No, no lo puedo Eh, araña, eso no da nada Vale, sí Ellas dan torchas Llevo el cofre este Oye, eh, Demit ¿Tienes un hacha? ¿O demás? Toma esta, está un poco Está un poco usado ¿Qué poco usado es? ¿Conocés como las Se dan las orejas, ¿no? Cuidado que hay corazones, eh Que se revienta contra uno Ok Yo, el gran Demi Yo caigo y no muero No llevarás nada importante, ¿no? Adelante Está tirando al otro lado Se tiró al otro lado Mira No No, tío Que lo tenía todo Yo tenía tres monedas No me jodas No me crees en nada ¿Qué tenías? ¿Qué? ¿En la pechera y qué más? Tenía en la pechera Un pico duro Una espada buena Y tres monedas Bueno Pues nada, ya tienes la venganza Para el próximo día Ya Eso no me cuentan Porque eso es un asesinato Es un asesinato Pero eso es un asesinato Eso es un asesinato A traición Tengo eso Ya sabía Ya sabía Sabía yo ¿Drop? ¿Se ha hecho un drop? No, no se ha hecho un drop Bueno Vais a pegaros entre vosotros en el server Lo veo Yo Yo me excluyo De vuestras pereceras personales Después ya de propio juez Y habrá unas disputas De una batalla La mía estaba La mía estaba justificada Bueno Vais a tener una Una disputa Porque si no vais a seguir pegándose ¿Ves? Ya lo sé Ey, ey, ey Eso es asesinato Directo Eh Ya Es asesinato Ya, damn it Paz Paz y amor Paz y amor Paz y amor Tranquilo ¿Quién fue el que me pegó? Calmándote Que te calme De salir Vale Pobre Ken Que eso Mira Espérate que le voy a dar Agradece que te lo dices Agradece que lo dices Sin nada Tú en la mano ¡Sí, hablo loco! ¡No! ¿Se ha muerto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya estamos empezando Ya se ha matado Uy, ya se me toman a mí ¿Cómo se hace un mapa? Se necesita una brújula, ¿no? Yo no sé Sí Ah Pero ¿para qué? ¿Pero para qué tanto mapa? Pues yo quiero hacer una brújula Para hacer un mapa Porque Esto no es difícil Os gastasteis Cuatro mapas A lo tuntún De la misma zona Lo vi Pero bueno ¿Qué pasa aquí, tú? ¿Por qué se ha puesto negro todo? ¿Cómo así negro? Quita, quita, quita Que aquí hay un bug Cuida, cuida, cuida Que hay un bug Ahí Se me ha puesto todo en negro, tú Al meterme ahí Ha sido rarísimo, tú Pero rarísimo Así dijo ella Así dijo ella Bueno, tendrás que bajar, ¿no, hombre? ¿Por qué te pones a A poner bloques de lado? Porque es más fácil Y más rápido Es más rápido Es más rápido Tengo que ver estos Sí, sí Los nuevos Pero tienes que practicarlo Para que no te vayas de boca Aquí te vas de boca Y mira, esto Esto hay que ponerlo ¿Sabéis este del típico truco? Pues poner el agua Y los picáis ¿Alguien tiene agua? Bueno, el que pigue, pigue Estoy preparado para todo Poner más agua Por el otro lado, ¿no? Voy a poner aquí un bloque Ahí está Que me iba a caer ¿Qué ha pasado? Que casi me caigo Ya estamos Ya estamos ¿Quién es el típico Persona de teatro Que se ha caído Y te da un infarto ya? Ahí se lo No, yo sí me creo la caída Ya está No, yo sí me he 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 Lo siento No, yo sí me he 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 he